Hola que tal chicos, chicas, esta es una crítica que me ha pillado un poco, me ha pillado un poco fuera de lugar porque yo estoy de vacaciones, pero se estrenaba Suicide Squad, El Escuadrón Suicida y yo ya la había visto y no quería dejar de aprovechar, pues sacar una crítica aunque fuera breve aunque fuera una cosa un poco rápida, extraña en el canal, porque la verdad es que me ha gustado mucho me divertí muchísimo cuando vi de El Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, versión James Gunn recordemos todos que hubo una Escuadrón Suicida horrible, la de 2016, de David Ayer que fue uno de los grandes tropiezos del DC Universe, del universo DC también es verdad que hay un movimiento de que se recupere el David Ayer's Cut que yo no sé si existe, honestamente, no tengo ni idea pero la verdad es que la película protagonizada por Will Smith y Margot Robbie pues era bastante, bastante, bastante chunga entonces ha venido James Gunn a arreglarlo, que es el responsable de esta Suicide Squad y ahora entramos un poco en ella después de ver unas imágenes ¿Qué pasa? Pero esto es el famoso Suicide Squad ¡Suscríbete al canal! James Gunn, cineasta, nacido en St. Louis, Missouri, en 1966. La primera película que hizo se llamaba Slyther, Slyther, no Slyther, Slyther, Slyther. La Plaga, y era una película con unos bichos que convertían a la gente muy muy divertida, mezclando terror con humor negro, que es un poco ya el sello que le ha quedado. Luego hizo unos años más tarde Super, una de las películas de superhéroes más chifladas que hay existan, Super, esta de un superhéroe como cristiano que tiene visiones y tal, es muy, porque no tiene superpoderes. Bueno, es una película muy muy divertida, muy a contracorriente, que fue lo que sirvió para que Marvel le fichara para realizar Guardianes de la Galaxia. Una película que a mí me gusta muchísimo, Guardianes de la Galaxia, más la volumen 1 que la volumen 2, y que de alguna forma dio grandeza y también dio popularidad al propio James Gunn. ¿Y qué pasó justo después, en 2017, que es Guardianes de la Galaxia volumen 2? Que Marvel despide a James Gunn. ¿Por qué? Por unos tuits antiguos que tenía, polémicos, y le echan, hubo bastante controversia, hubo bastante follón al respecto, porque era Gunn uno de los nombres fuertes del universo cinematográfico Marvel, que ahora ya se ha arreglado, ahora ya ha vuelto, porque va a dirigir la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, pero entonces fue como un gran drama, donde todos los actores de Guardianes de la Galaxia salieron a apoyarle, etc. En ese periodo, DC fueron muy listos y lo ficharon, y dijeron, mira, ya no está Marvel, lo queremos nosotros para hacer el Escuadrón Suicida, porque es el tono que probablemente no hemos sabido dar a la película ya existente, porque hay que entender que los cómics de Escuadrón Suicida son tremendamente divertidos. ¿Por qué? Porque son muy violentos. ¿Por qué? Porque los héroes mueren. Es un Escuadrón Suicida, lo dice su propio nombre. O sea, una de las cosas más divertidas de los cómics de Escuadrón Suicida es ver cómo van muriendo los protagonistas, que eso es algo que no pasaba mucho en la primera película, y que aquí sí que pasa. O sea, una de las cosas más tronchantes, inesperadas, violentas, porque además luego son muy gore, muy salvajes, es cómo van muriendo los distintos protagonistas que salen en la película de forma, como digo, inesperada y divertida. Así, Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida, se podría decir que es tan divertida como la primera de Guardianes de la Galaxia, y con unos personajes, no sé yo si tan tan entrañables, porque realmente, ¿quién es capaz de superar a Groot? Es muy difícil, no creo que lleguen a ese nivel de entrañabilidad, aunque aquí el tiburón, ¿vale? El que es uno que es un King Shark, al que pone voz Sylvester Stallone, es realmente potente, es realmente divertido. Y tampoco es que hable muy bien, o sea, sí que es un poco Groot, es muy divertido. De la primera peli, por cierto, sobreviven, ¿no? Pues obviamente Margot Robbie, Harley Quinn, que es el mejor personaje de esta película, Joel Kinnaman, que da vida a Rick Flagg, y Viola Davis, que es como la mala que maneja los hilos, Amanda Waller. Ellos permanecen del universo de C en general, y se añaden personajes nuevos, pues como Idris Elba, que da vida a Bloodsport, John Cena, que da vida a Peacemaker, Sylvester Stallone, que ya lo he dicho, que es King Shark, y, ojo, ojo, atención a la aparición de Juan Diego Boto, nuestro Juan Diego Boto, que hace de villano, villano que se llama Luna. En la crítica de Fast and Furious 9, que ya he olvidado la película, decía que John Cena estaba mal porque se tomaba muy en serio. Claro, aquí funciona bien John Cena porque se está riendo todo el rato de sí mismo. Aquí sí que funciona bastante, bastante bien, tanto John Cena como actor, como su personaje Peacemaker, que es un cazurro de cuidado. Entonces, volvemos, estaba diciendo, es tan divertida como Guardianes de la Galaxia. Es aún mucho más burra que Deadpool 1 o 2, me da igual, la que queráis. Deadpool funcionaba con unos códigos de vamos a ser mal hablados, vamos a hacer que la violencia sea muy salvaje, muy heavy. Con todo, siempre hay unos límites de corrección política que se respetan, incluso en películas así. O sea, no vas a ver una película que es una hecatombe de bestialismo. No, eso no es el caso, son películas de superhéroes, es decir, van a un público muy amplio, pero son tremendamente divertidas. Entonces, en cuanto se salen un poco de la norma, del palo, de los otros 8 millones de películas de superhéroes que se hacen, pues llama la atención. Aquí es aún más burra, o sea, Suicide Squad es muy, muy burra. Es que yo me reía todo el rato, o sea, pues lo prometo, me reía todo el rato. Y eso que el argumento es una chorrada, el argumento es muy top secret. Yo soy fan de top secret, ojo, ojo, ojo. Pero sí, es un poco una chorrada. Y lo que tiene más gracia, pues es precisamente eso, ¿no? Cómo te va presentando personajes y, bueno, se los va cepillando sin ningún tipo de problema, con unos niveles de violencia totalmente desaforados. Esa es la película, sin duda, en la que más superhéroes mueren de toda la historia del cine. No, creo que muera más, porque es una burrada cuánta gente muere. Es espectacular. Apuntando por humor bestia. Un ritmo bastante, bastante endiablado. Y James Gunn, aquí le viene el aprendizaje a Marvel bien, porque construye luego unas secuencias de acción. Que pueden ser a veces simplemente un tiroteo en el que mueren, no sé, un millón de soldados. O un gran monstruo aparece y empieza a destrozarlo todo, ¿no? Como una fidegochila, por decir algo, ¿eh? Toda esa espectacularidad viene también bastante cuidada. Por supuesto, esa es una película para la gente que le guste el cine de superhéroes. Eso es así, la frontera. O sea, si no eres capaz de disfrutar con este cine, pues esto no va a entrar. Pero a los que sí os guste, hombre, pues vais a ver algo un poco más divertido, un poco más diferente, un poco más punk de todo lo que es, lo que viene a ser las películas, el mundo superhéroico. Pues hasta aquí mi recomendación. He dicho que sería breve y esquemático. No da para tampoco aquí un análisis muy profundo, porque además estoy de vacaciones. Tengo que volver a la piscina, ¿vale? Espero que todos estéis bien. Espero que todos estéis genial. Así que un beso muy fuerte a todos y todas desde aquí, que no voy a decir dónde está. ¡Suscríbete!